Este cuadro de Van Gogh fue robado y tras ser devuelto en una bolsa de Ikea, es expuesto por primera vez. El jardín del presbítero de Nuenen en primavera, pintado en 1884 y cuyo valor se calcula entre 3 y 6 millones de dólares, fue presentado a la prensa en un museo de Rotterdam, con los daños causados por el robo aún visibles. Había algunos daños del pasado, pero también detectamos algunos daños nuevos. Dos son los principales, los graves. Hay uno aquí abajo. Lo llamo grave porque atraviesa todas las capas, el barniz, las capas de pintura y luego llega la última capa que es blanca. Y debajo está el lienzo original que también está un poco dañado. Según los restauradores, el daño probablemente se deba a que el cuadro chocó con algo muy duro. Solo hemos hecho una cosa, quitar la suciedad. Es una suciedad marrón, sin nicotina, solo suciedad superficial, que quité de la capa de barniz. Y ahora me queda un poco más claro el estado del cuadro. Una noche de marzo de 2020, cuando el mundo estaba confinado por la pandemia de coronavirus, un hombre robó la obra del Museo Singer-Laren, cerca de Ámsterdam, al que había sido prestado por el Museo de Groninga. El ladrón rompió la puerta de vidrio del museo antes de huir con el cuadro. Después de tres años, alguien se la entregó a Arthur Brand, un conocido detective de arte apodado el Indiana Jones del mundo del arte, en una bolsa de Ikea azul, protegido con una funda de almohada y plástico de burbuja. El público podrá ver el cuadro a partir del 29 de marzo en el Museo de Groninga, en el norte de los Países Bajos.